Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Gracias por continuar con nosotros en Poder Informativo. Ya son las ocho de la mañana con treinta y tres minutos en los estudios de la BX. Se encuentra el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Juan Correa López, a quien nos da muchísimo gusto poder dar la bienvenida para platicar de un tema por demás interesante, el debate entre los candidatos al gobierno del Estado. Consejero, buenos días, ¿cómo está? Iván, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias también a la BX, que como siempre nos recibe en sus estudios, necesita la oportunidad de comunicarnos con su audiencia. Así que, bueno, efectivamente, como tú decías, el primer debate se va a llevar a cabo el día 21 a las ocho de la noche, como está previsto y como ha sido aprobado por la propia Comisión Temporal de Debates y por el Consejo Estatal Electoral, que así tuvo a bien aprobar la propuesta que hizo la propia Comisión, en el sentido de que, reitero, sea el día 21 de este mes a las ocho de la noche. En ese sentido, ya hay un acuerdo que ya no se puede revocar, lo pregunto, porque pues habían algunos actores políticos que manifestaban el que sería prudente cambiar el horario, la fecha del debate, del primer debate, dado que coincidía con un evento de la preferia. En ese sentido, hay que aclarar, ya no se va a cambiar. Efectivamente, digo, pues yo no le veo razón para que pueda modificar la fecha y la hora del debate, en virtud de que, pues en realidad se trata, desde mi perspectiva, de una cuestión artificial, más bien porque no le veo sentido de que tengamos que cambiarla, en virtud de que, pues el desfile a las ocho de la noche ya casi terminó. Así que, pues cambiarlo, ¿por qué? Sí, evidentemente ya va a estar terminado un evento y el siguiente podrá ser visto por los televidentes sin ningún problema. Pero independientemente de eso, a la gente que le interesa el debate, pues lo va a ver de todas maneras. Y si no lo pudiera ver en esa hora, lo podrá ver en YouTube. Así que, este, hay diferentes formas que la gente puede enterarse de las visiones y de las propuestas que tienen sobre la realidad del Estado, las candidaturas. Por eso decía que esto, que este tipo de propuesta, pues me parece que, pues es inviable, y menos a estas alturas, cuando ya estamos recogiendo las preguntas ciudadanas para el debate que se va a llevar a cabo el día 21 a las ocho de la noche. Como he dicho, pues yo respeto las opiniones de cada quien, pero a mí me parece que el momento procesal oportuno, pues no lo utilizaron, porque, pues, este, no, cuando se discutió en la comisión, no se manifestó en ese sentido al respecto, por el contrario, digamos, por unanimidad, todos los que estábamos ahí, pues, este, se aprobó. Claro. Se aprobó, así que, igualmente en el Consejo, así que, este, si hubiera habido, digamos, alguna propuesta, en ese sentido se hubiese, pues, discutido, pero, pues, no. No hubo nadie que en aquel momento prendiera esto. Así que, este, pues, transitó, este, y no necesariamente porque alguien haga una propuesta, es que, pues, la debamos de suscribir, porque, si no, pues, este, entraríamos en un conflicto bastante serio. Totalmente. Porque cada uno, pues, tiene su propuesta y el otro. Entonces, pues, los consejeras y los consejeros, pues, los escuchamos, los partidos políticos, evidentemente, y, bueno, pues, ya a nosotros nos toca tomar la decisión, pero en este caso, yo reitero que fue por unanimidad, los propios partidos políticos que estuvieron presentes, incluso, este, las representaciones de las candidaturas, este, también participan en esto, porque por primera vez en la historia de este Estado, y también en el país, lo quiero, este, subrayar, pues, las candidaturas tienen voz en la comisión y para ello, pues, este, instauramos la mesa de diálogo y consulta en la que, pues, directamente, este, las candidaturas tienen su voz y, pues, ahí, este, manifiestan lo que a su interés convenga, por supuesto, y en este caso específico, pues, coincidieron, que también fuera, digamos, en esa fecha, al igual que va a ser el día 13 de mayo, el debate número 2. En este sentido, usted mencionaba algo muy importante, la participación ciudadana. Más allá de que podamos ser espectadores, televidentes, radioescuchas de este debate, ¿cómo puede la ciudadanía participar, llevar un planteamiento ciudadano hasta ese día, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar las propuestas, los contrastes que tiene cada uno de los aspirantes al gobierno del Estado? Mira, ya desde el día 25 del mes pasado, se instalaron buzones en cada una de las 21 juntas distritales que tiene, este, el instituto, donde la ciudadanía puede concurrir a, este, hacer su pregunta, porque están los materiales ahí para que puedan hacerlo, y depositar la pregunta que, o las preguntas que quieran hacerles a las candidaturas. Ese es, digamos, un espacio. El otro espacio es que también a los jóvenes, particularmente, que están en las instituciones de educación superior, en cuanto retornen a clases desde el primer día, tendrán, este, en sus instituciones, este, de educación superior, pues, igualmente, una urna en la cual ellos podrán, este, pues, depositar la pregunta que consideren pertinente, independientemente también que en la página del instituto, este, pues, también, a través de ahí la puedan hacer. Ahí hay un formulario donde ellos tienen el espacio para poder hacer sus preguntas. Es decir, tenemos varias vías por las cuales la ciudadanía nos puede, este, hacer llegar sus preguntas para que éstas sean, este, procesadas, este, por el Consejo Técnico Asesor de la propia comisión, y, pues, será, digamos, este Consejo Técnico Asesor el que le haga llegar las preguntas, a la moderadora de este primer debate, que es la maestra Marlene Escando-Landa, este, para que, pues, se las formule a las candidaturas. Totalmente. Aquí hay un tema interesante porque muchos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que puedo preguntar? ¿Están identificados algunos rubros que van a...? Están identificados los temas, serán, este, qué bueno que lo preguntas, serán tres temas, este, en este primer debate, al igual que en el segundo. En este primer debate se va a versar, se van a tocar los temas, medio ambiente, salud y grupos vulnerables, política y gobierno, seguridad pública y justicia y combate a la corrupción. Bueno, son los tres temas, este, sobre los cuales, este, pueden versar para este primer debate las preguntas. Y, en este sentido, ya los moderadores están también, van a esperar a recibir todo este paquete de preguntas a través de la comisión técnica o ustedes van ya, de alguna u otra forma, haciendo llegar los cuestionamientos, la forma en la que habrán de operar cada uno de ellos, al momento de darle espacio a los candidatos para responder todos estos cuestionamientos. Bueno, te decía que estas preguntas nosotros las vamos a recoger, este, la propia comisión se las entregaremos al Consejo Técnico Asesor, este, en el, que será, que es el maestro José Raúl Reyes, Santiago, y la maestra Marta... Cuevas. Cuevas Gómez, este, quienes integran este Consejo Técnico Asesor. Así que ellos, este, en este primer debate, a quien le corresponde, este, procesarla, es, este, al maestro José Raúl Reyes, este, y, pues, él se le hará entrega a la moderadora, que será la maestra Marlene Escandón Landa. En un avance general de la logística, de la preparación del debate, ¿en cuánto lo podríamos situar ya, consejero, en este momento? No, pues, digamos, vamos en tiempo y, bueno, pues, ya prácticamente el día de mañana tendremos una reunión y una sesión, este, extraordinaria, este, con los integrantes de la comisión y previamente tendremos una reunión con las representaciones de las candidaturas ante la mesa de diálogo con el fin, entre otras cosas, de llevar a cabo el sorteo de la posición que ocuparán en el set cada una de las candidaturas y también el orden de intervención, entre otras cosas serán los asuntos que se van a tratar el día de mañana. De tal manera, pues, que estamos en tiempo, así como también la logística interna se va a determinar y estamos ya, este, justamente se le ha solicitado por conducto del secretario ejecutivo al secretario de Seguridad Pública, pues, un espacio para que podamos, la comisión pueda platicar, esté con él con la finalidad de ver la logística externa al propio instituto. Bien, eso es un muy buen razonamiento, es un buen planteamiento porque mucha gente, lo vimos en los registros, apostaban a las afueras del instituto, inclusive tuvieron que cerrar algunas calles alternas porque abarrotaron precisamente justo donde está el instituto y que es donde precisamente se va a realizar el debate. ¿Van a, de alguna u otra forma, blindarse de quienes a lo mejor vayan a manifestar su respaldo a sus candidatos? Entonces, va a ser una vía que para ese día va a estar bastante transitada, de hecho. Va a ser, esto precisamente el día de mañana lo platicaremos con las representaciones de los partidos, te comentaba, y también con las representaciones ante la comisión, perdón, ante la mesa de diálogo y consulta. Así que este será otro de los temas que platicaremos ahí también para ver cómo se van a ordenar, digamos, las gentes que vayan a manifestarle, obviamente, o que vayan a manifestarle su apoyo a sus respectivas candidaturas, así como también determinaremos el número de personas que los podrá acompañar al interior del instituto. En fin, son varios aspectos que el día de mañana vamos a tratar y a resolver en definitiva para estar en tiempo, como ya lo tiene establecido el cronograma. Es un cronograma que nosotros tenemos desde que se aprobaron las reglas básicas por parte de la Comisión del Consejo desde el día 28 de diciembre del año pasado. Así que esto, digamos, es una hoja de ruta que tenemos y que hemos estado llevando a cabo puntualmente en cada uno de los pasos que debemos de dar para el debate. Por supuesto, hay ya una línea establecida para el tema de la transmisión. Esto es importante porque la ciudadanía va a decir, bueno, además del YouTube, que es donde queda récord también el debate, van a haber otras plataformas disponibles que van a poder tener para ver el debate. Sí, por las redes sociales y quiero aprovechar la oportunidad para referir que quien va a hacer la producción, el diseño, la logística del SED, así como la generación de las señales de televisión, de radio e internet, será Canal 13, quien a su vez también lo transmitirá, al igual que lo transmitirá Televisión y Radio de Tabasco, que está obligada por ley a hacerlo. En este sentido, usted hace unos días hablaba de una, por así decirlo, reducción en el tema presupuestal para la producción precisamente del debate. ¿Va a costar menos en este proceso? Va a costar menos y te lo puedo decir porque ahora ya se tiene ya fijado en la rueda de prensa, porque no lo teníamos todavía precisado con la empresa de Canal 13, pero tendrá un costo de 950 mil pesos. ¿Y es un ahorro considerable para el instituto? Pues es un ahorro muy considerable porque el presupuesto que se nos había hecho originalmente por Televisión Tabasqueña era de 1 millón 850 mil pesos. Entonces, pues no podíamos supragar, digamos, esa cantidad, pero hemos platicado con el director de Canal 13 en Tabasco y entonces, bueno, pues ellos han hecho un presupuesto con la cantidad que te acabo de mencionar masiva. ¿Adecuado y justo ya entonces para tener un debate con altura de miras? Así es, tenemos todo debidamente organizado en tiempo y forma y lo que resta pues lo vamos a hacer en tiempo. Vamos a estar pues muy pendientes de todo el proceso aquí al día del debate, que reiterar las fechas y desde luego la participación ciudadana que es sumamente importante. Efectivamente, bueno, pues llamar a la ciudadanía para que haga las preguntas que considere pertinente, que se acerque a las sedes de las juntas y consejos distritales que tenemos en el Estado, para que ahí puedan formular y depositar la pregunta que ellos consideren pertinente que hacer a las candidaturas. Este es un debate que no tengo la menor duda, será concibilidad y que también tendremos una audiencia muy importante de la ciudadanía porque así lo hemos también venido percibiendo. El propósito, digamos, también de estar aquí con ustedes es pues informar debidamente a la ciudadanía sobre cómo va el debate y que pues este será el día 21 de abril a las 8 de la noche. Y que bueno, pues reitero, aprovechen para formularles la pregunta que consideren pertinente a las candidaturas para que participen en este gran debate que se llevará a cabo entre las y los aspirantes a la gobernatura del Estado de Tabasco. Consejero, le agradecemos mucho que nos haya detallado cómo va este proceso y todo lo que los ciudadanos deben saber al respecto y vamos a esperar realmente que pues tengamos un debate a la altura de tal y cual se está preparando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias nuevamente a la BX por la oportunidad. Vamos a la pausa, es breve. Volvemos con más a Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.